Muy buenos días amigos y amigas Vamos a seguir con división entre fracciones Vamos a hacer el ejercicio I Dese cuenta que esto que está aquí es esto mismo Vamos a hacer este mismo ejercicio Por dos métodos totalmente diferentes Entonces uno de los métodos es Utilizando el método de la operación inversa Y el otro el método del rebote Como ustedes ya saben Hemos utilizado estos dos métodos En los ejercicios anteriores Cuando tienen dos fracciones Pero cuando ya tienen tres fracciones Nos toca aplicar Esta misma técnica Y esta otra Para poderlo resolver Y aquí van a ver como se hace Bueno entonces dice acá Operación inversa Entonces la vamos a colocar aquí Operación inversa y vamos a encontrar La ecuación o la fórmula Mejor dicho Operación Inversa Entonces para la ecuación inversa Vamos a utilizar Tres fracciones Entonces vamos a hacer esto A sobre B Dividido entre C sobre D Dividido entre E sobre F Esta misma técnica sirve para más de tres Fracciones Solamente que vamos a hacerla con tres Porque es el mismo procedimiento Entonces vamos a colocar aquí Entonces vamos a colocar acá Bueno entonces A sobre B Dividido entre C sobre D Lo resolvemos de primeras Recuerde que en operaciones En la orden de las operaciones Siempre debemos tener en cuenta Esta flecha De izquierda a derecha Y entonces Primero resolvemos A sobre B Dividido entre C sobre D Y cuando ya lo hayamos resuelto Seguimos con el siguiente Entonces primero A sobre B Dividido entre C sobre D ¿Cuánto nos dio? Ustedes ya saben ustedes Copiamos la primera fracción Así como está A sobre B La operación inversa de la división Es la multiplicación E invertimos la segunda fracción Entonces la invertimos Entonces me queda D sobre C Y volvemos a copiar La siguiente Dividido entre E sobre F Al resolver A Por D Y luego B por C Seguimos Con esta ¿Cierto? A por D Sobre B por C Dividido entre E sobre F Y aplicamos otra vez Esta misma propiedad Entonces esta fracción La dejamos quieta Y la operación inversa De la división Es la multiplicación Y invertimos La segunda fracción Que sería en este caso E sobre F La invertimos Y me quedaría F sobre E Y por tanto Al resolverlo Nos va a quedar así A por D Por F Sobre B Por C Por E Y ya llegaríamos A la solución Ahora preste atención Como se hace Utilizando el método Del rebote Entonces ahora El método del rebote Que es el otro método Que vamos a utilizar Volvemos a copiar Esto así como está A sobre B Dividido entre C Sobre D Dividido entre E Sobre F A que es igual Entonces por el método del rebote Hacemos esto Dejamos quieta La primera fracción Si Entonces Vamos a colocar así A Esta A Que está en el numerador Va a multiplicar A estos dos Que están en el denominador Usted va a quedar así Póngale cuidado Lo vamos a hacer Con un lápiz Esta A Multiplica A D A F Y queda en la parte superior Ustedes rebota Arriba Ustedes A Por D Por F A Por D Y por F Queda en la parte superior Y ahora observe el otro Esta B Que está aquí en el denominador Multiplica A C A E Y rebota En la parte inferior Si hubieran más fracciones Ustedes Va a seguir así A por D Por F Y sigue multiplicando Todos los que están en el denominador Y ya Ya si no hay más Ustedes rebota en la parte superior Acá A por D Por F Como ya no hay más Ustedes sube Queda en la parte superior Esa multiplicación Esos productos A por D Por F Queda en la parte superior Ahora B Por C Y por E Ustedes B Por C Y por E Ustedes observe Que hicimos El método El rebote B Por C Por C Por E Y baja Cierto B por C Por E Y baja Reboto Y entonces Así es que Vamos a hacer estos dos ejercicios Y dese cuenta Que nos dio igual Esto que está aquí Es igual a este Bueno entonces Vamos a empezar De una vez Bueno vamos a copiar Este ejercicio Así como está Entonces tres cuartos Dividido Entre un quinto Dividido Entre tres medios A que es igual Ustedes como usted ya sabe Primero resuelvo La primera división Orden de las operaciones Entonces Hago esto Me sigo O me guío Por medio de esta flecha De izquierda a derecha Hago las operaciones Tres cuartos Dividido entre un quinto Entonces dejamos quieto Tres cuartos Entonces la operación inversa De la división Es la multiplicación E invertimos un quinto Entonces este cinco Queda en la parte superior Y este uno Y este uno en la parte inferior Y volvemos y copiamos esto Esto me queda dividido Entre tres medios Entonces resuelvo Cuanto me da tres cuartos Por cinco Sobre uno Entonces tres por cinco Me da quince Y cuatro por uno Me da cuatro Dividido Entre tres medios Bueno Esto es igual Entonces volvemos a aplicar Lo que ya sabemos De divisiones Copiamos quince cuartos Ahora la operación La operación que es división La operación inversa Es la multiplicación E invertimos Y me queda dos tercios Y ahora si Multiplicamos directo Quince por dos Me da treinta Y cuatro por tres Me da doce Y ahora si Vamos a simplificar Para poder simplificar Vamos a hallar el máximo Como un divisor De treinta Y doce De treinta Y doce Y vamos a hacer esto Vamos a utilizar una hoja Entonces cual será el máximo Como un divisor De treinta Y de doce Entonces descompongamos acá Bueno Ambos tienen mitad Entonces mitad Mitad de treinta Entonces dos por uno Dos a tres Uno Este queda convertido en diez Y dos por cinco Diez Entonces la mitad de treinta Sería quince Mitad de doce Dos por seis Doce Ahora observamos Que el quince Ya no tiene mitad Entonces seguimos Con tercera Porque ambos tienen tercera Tres por cinco Quince Y tres por dos Seis Observamos que el común divisor Sería dos por tres Seis O sea acá sería seis Entonces Colocamos el seis Y entonces hacemos esto Treinta Diez De entre doce Cierto Bueno como lo vamos a simplificar Entonces vamos a colocar Acá la Para poderlo simplificar Que número divide al treinta Y al doce Observamos que el seis Colocamos seis Y acá seis Recuerde Que para simplificar Debemos hacer esto Dividir el denominador Y el numerador De una fracción De una fracción Por un mismo número Y cuanto es treinta Divido entre seis Y cuanto es doce Divido entre seis Entonces Vamos a aplicar eso Treinta Divido entre seis Me da cinco Como pueden observar acá Este me queda cinco Y doce Divido entre seis Doce Divido entre seis Me da dos Este me dio Me dio Dos acá Este me quedó cinco medios Quiere decir Que al resolver esto Me da cinco medios Y esta misma respuesta Nos tiene que dar acá Utilizando el método Del rebote Bueno Como se llama este método Que aplicamos Se llama El método De la operación inversa Es operación Inversa Y ahora seguimos Con el método Del rebote Bueno Entonces Por el método Del rebote Vamos a mirar Como nos va a quedar Bueno Entonces Ya saben ustedes Que el método Del rebote Es como un poco Más rápido Cierto Entonces Son estrategias Matemáticas Que usted debe Aprender Entonces Vamos solamente A mirar esto así Y para no mirar Tanto Solamente El método Del rebote Entonces Que haría Tres cuartos Dividido Entre un quinto Dividido Entre tres medios A que es igual Entonces Observen aquí A por D Por F Y que en la parte de arriba Entonces sería Tres por cinco Y por dos Tres Por cinco Y por dos Entonces el número Del numerador De la primera fracción Multiplica A estos dos Que están En el denominador Entonces tres Por cinco Y por dos Entonces queda en la parte de arriba Y ahora Y ahora este Que está en el denominador Que es el cuatro Multiplica A estos dos Que están En el numerador Sería cuatro Por uno Y por tres Cuatro Por uno Y por tres Y se coloca en la parte De abajo Y ahora multiplicamos Tres por cinco Quince Quince por dos Daría treinta Ahora cuatro por uno Cuatro por tres Daría doce Y ya saben ustedes Que al simplificarlo Cierto Nos da cinco medios Bueno entonces Dividiendo el numerador Y el denominador Por un mismo número Que en este caso Sería seis Nos queda así Treinta dividido entre seis Y doce Dividido entre seis Observamos Que eso nos da Treinta dividido entre seis Da cinco Y doce dividido entre seis Da dos Por tanto También nos dio Cinco medios Quiere decir Que nos quedó bien Dese cuenta Que son dos métodos Totalmente diferentes Y nos dio La misma Respuesta Bueno amigos Y amigas Los invito A que se suscriban A este canal Educativo Y darle me gusta A los videos Y nos vemos En la siguiente clase Chao chao Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es 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 Y nos gustan Las matemáticas Ampate ¡Gracias!